Hola, soy Eugenio Martínez Cámara, investigador del Departamento de Informática de la Universidad de Jaén. Bienvenidos a la presentación Aplicaciones del Análisis de Opiniones. Como ya se ha visto en las lecciones anteriores, el análisis de opiniones es la tarea que se dedica al estudio del tratamiento computacional de opiniones, emociones y subjetividad en los textos. Seguramente, los profesores de las anteriores lecciones han descrito las técnicas que se suelen utilizar en procesamiento del lenguaje natural para identificar los fragmentos de un texto que son una opinión, y seguidamente determinar si esa opinión es positiva o negativa. Esta lección va a intentar mostrar algunas de las aplicaciones que se le pueda y que ya se le está dando al tratamiento automático de grandes cantidades de opiniones. ¿Os habéis planteado alguna vez si es posible conocer la satisfacción de los clientes? ¿O cuál es la opinión general sobre una marca o un producto concreto? Para una empresa sería valiosísimo saber en tiempo real qué se piensa sobre ella. Si para una empresa es importante conocer qué piensan sus clientes sobre ella, para un partido político más aún. El dominio de la política ha sido uno de los más estudiados en el ámbito del análisis de opiniones, como veremos más adelante. ¿Alguna vez habéis pensado la posibilidad de recomendar contenidos, como puede ser música o películas, en función de las opiniones que hayan publicado los usuarios? Pues sí, es otra aplicación del análisis de opiniones que se verá más adelante durante la lección. El mercado bursátil también ha sido objeto de estudio de la tarea del análisis de opiniones, como se verá en la última parte de la lección. Hablaba antes sobre el interés del mundo empresarial por tener realimentación de los clientes, o potenciales clientes. En esencia, lo que quiere la empresa es saber lo que se habla de ella en Internet. Además, en un entorno de competencia como el que vivimos, es esencial estar cuanto antes informado para reaccionar antes que la competencia. Por lo tanto, cada día más, el análisis de la reputación se está convirtiendo en un activo muy valioso, dado que se puede emplear, por ejemplo, para. El rediseño de campañas publicitarias. Mediante un análisis de la opinión sobre las publicaciones que se están realizando en Internet, se podría evaluar la penetración de una campaña publicitaria, así como el éxito o fracaso de la misma. Con esta información, la empresa puede tomar las decisiones que considere oportunas, para mejorar el efecto de la campaña publicitaria. Otra aplicación del análisis de la reputación es el servicio de atención al cliente. Cada vez son más las compañías que tratan de resolver los problemas de dos clientes a través de los medios donde publican sus quejas, como son las redes sociales. Sistemas de alertas que pueden avisar los departamentos de atención al cliente sobre si los usuarios están publicando incidencias, puede reducir el tiempo de respuesta de la compañía ante el problema de uno de sus clientes, consiguiendo, de esta manera, resolver la insatisfacción del cliente en el menor tiempo posible. Un ejemplo muy claro le ha ocurrido recientemente a la empresa española Zara. Una de sus prendas, que tenía en sus tiendas como parte de la nueva temporada, en sus tiendas de Israel, ofendía a la historia de Israel, ya que simulaba la vestimenta de un judío en la época nazi. Zara ha sabido procesar velozmente todas esas opiniones negativas. También el análisis de la reputación se puede aplicar para la mejora de los servicios ofertados por parte de la compañía. La capacidad de conocer lo que piensan los usuarios se puede convertir en una herramienta poderosa para mejorar continuamente los servicios que oferta una empresa. También se puede aplicar el análisis de la reputación para la predicción de ventas. Un ejemplo muy claro es la recaudación de una película. En función de la opinión del usuario los días antes del estreno y usando otros factores, se puede realizar una estimación de la posible recaudación que se puede tener durante las primeras semanas del estreno. Ya existen algunos prototipos que clasifican texto en función de su opinión y que se pueden usar para un análisis de la reputación. Uno de esos prototipos es Sentiment 140, del cual estáis viendo ahora una imagen. Sentiment 140 es una página web que clasifica tweets como positivo o negativo. La clasificación la realizan mediante un clasificador supervisado, en el que cada tweet está representado con un vector de unigramas y bigramas. El clasificador que utilizan es el conocido como máxima entropía. Que el análisis de reputación es una necesidad se muestra en el que cada vez es mayor el número de empresas que se dedican exclusivamente al análisis de la opinión sobre entidades empresariales, como son algunas de las que se presentan aquí. Social Mention, Repu Estate, Brandwatch, TrackCur, People Browser.